¿sabes qué? no sabía donde ya abría las puertas de mi casa ya no ¿sabes qué? yo cuando me lo propusieron la primera vez tanta gente en mi casa no llegaba a un acuerdo y esta vez llegué a un acuerdo yo con mi amigo Muñoz, que yo le digo a mi amigo pero tremendo periodista un productor maravilloso, un caballero y eso gracias Rubén, precioso de la vida ¿qué es lo que es eso? coronas suecas muchas gracias muchas gracias Rubén igual la cocina llena de gente pero bueno, el programa es así o sea, tú sabes que es así, entonces tienes que asumirlo pero cansa el trabajo de una casa cansa es agotador Pati, además que yo ese día cuando ustedes se fueron yo me quedé lavando y te juro que yo soy de de recibir harta gente nunca había lavado tanto estuve hasta las cuatro y media de la mañana porque además tenía que entregar la cocina impecable pues Pati la casa impecable por supuesto por supuesto no me podía ir a acostar con ninguna olla cochina ningún tenedor entonces Pati me acosté a las cuatro y media de la mañana raja raja entonces a mí afortunadamente yo le dije señores ya a mí me dejan todo lavado todo limpio no quiero chibuchita porque les dejo la caga se me di cuenta que a ti te ayudaron un poquito más que a mí cumplieron 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 y conmigo no me dieron mucha no me pescaron mucho bueno pero sí lo veo pero chibucho